hola qué tal cómo estás bienvenido a mi canal tips de confección bueno el día de hoy voy a realizar un bolsillo con cierre de la manera muy fácil para un buzo o short deportivo como también lo puedes realizar en otro tipo de prenda para eso empecemos aquí tengo el delantero de una prenda que voy a realizar esto de aquí es el forro de bolsillo para ambos lados el cierre que vamos a poner y el candadito ahora vamos a sacar la medida para poner el bolsillo para eso vamos a medir de la cintura donde va el elástico medimos para hacia abajo 12 centímetros voy a marcar aquí de este 12 centímetros vamos a marcar para hacia abajo 15 centímetros 15 centímetros sería la medida del bolsillo para todas las tallas grandes por ejemplo empezando de la talla de small hasta talla xl ahora para poner el bolsillo hacemos un piquete de un centímetro donde está marcado ambos lados luego ponemos el forro del bolsillo en la máquina luego doblamos esto que está piqueteado pase adentro siempre vamos a acomodarlo luego pasamos el pespunte por el borde hacemos un remache aquí ya lo puse el primer forro del bolsillo ahora volteamos aquí tengo el cierre y el candadito vamos a poner el candadito para poner el cierre siempre los dientecitos vamos a mirar hacia abajo vamos a igualar el borde de la tela con el borde del cierre luego cosemos de frente giramos de la misma manera esta parte de aquí vamos a igualar el borde de la tela con el borde del cierre cosemos de frente pasamos por el borde aquí ya lo puse el cierre del bolsillo ahora lo volteamos y luego ponemos el segundo forro ponemos el bolsillo pasamos una costura por el borde del cierre aquí ya lo puse el forro del bolsillo aquí ya lo puse el forro del bolsillo el cierre ahora vamos a cerrar el forro del bolsillo con la máquina remalladora esto de aquí es el bolsillo con cierre este bolsillo mayormente lo usamos en buzos deportivos lo que falta aquí es unir con el posterior para eso voy a usar esta patita pegadora de cierre porque debemos de usar esta patita pegadora de cierre cuando queremos unir el posterior con el delantero en el bolsillo lleva el cierre hay momentos que la máquina remalladora no pasa esta parte del bolsillo para eso vamos a pegar primero con la patita pegadora de cierre unimos el delantero con el posterior en esta parte de aquí vamos a pasar por este lugar es para que tenga un mejor acabado la prenda aquí ya lo he unido el posterior con el delantero esto de aquí recién lo puedes pasar con la máquina remalladora una vez pasado con la máquina remalladora vamos a pasar el pespunte para eso voy a usar esta patita o prensa tela de 132 bueno este es el bolsillo con cierre lo ideal para buzos deportivos o chores como también puedes realizar en otro tipo de prenda aquí lo hemos puesto el cierre bueno eso sería todo en los siguientes vídeos también voy a estar realizando más tipos de bolsillo si te gustó el vídeo regálame una manita para arriba también te invito a que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones para que así puedas estar viendo cada vez que subo los vídeos comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante por último no olvides dejar tu comentario en la parte de abajo y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia conmigo nos vemos en el siguiente vídeo chao